hola hola cómo estás me encanta saludarte nuevamente en este vídeo quiero enseñarte cómo realizar esta hermosa bota navideña para que decores cualquier espacio ya sé que el mes va un poco avanzado pero yo sé que aún hay gente que está en todo el proceso de decoración en mi instagram además les dejé el como el acceso a los moldes para que los puedan descargar y realizar en su casa que vamos a hacer vamos a utilizar para las piezas que son en tono piel vamos a utilizar una pintura en color caramelo en este caso estoy utilizando un traslúcido pero pueden utilizar cualquier marca que sea un tono o dos más oscuro a la base del foami lo que estoy haciendo es que estoy sombreando con un pincel de cerda suave pero recuerden que ya les he mostrado en otros vídeos cómo pueden hacerlo utilizando un simple pedacito de trapito de algodón así que no hay excusa porque no necesitan tener los super herramientas para hacer sus proyectos estoy sombreando por todo por todo el contorno con el mismo color y miren que no he cargado nuevamente el pincel porque con la carga que tiene desde el inicio fue suficiente que es como para para todo el diseño una vez que ya tenemos sombreada con tono cafecito todas estas piezas vamos a darle un poquito de color a las mejillas de nuestro osito para ello estoy utilizando un pincel de maquillaje o una brochita para sombras y tiza pastel en tono rojo si no tienen tiza pastel pueden utilizar un rubor o incluso el mismo color de acrílico pero que sea pues como en tonito así rosado y sombré ligeramente la parte central del molde que viene siendo la nariz ahora que voy a hacer siguiendo el diseño que trae el molde que recuerden que lo encuentran en mi instagram voy a hacerle con pintura negra y pincel como todas las expresiones las cejas la boquita y los ojitos personalmente prefiero hacer este paso con pintura me gusta muchísimo más pero ustedes pueden realizarlo con un marcador permanente que va a dar el mismo efecto y también tiene muy buena adherencia bueno cuando hicimos esto y dejamos secar vamos a terminar de decorar aquí esta parte con lo que sería la pieza que viene siendo la nariz en este caso la corte en un foamy color café escarchado pero pueden utilizar un un foamy negro rojito bueno ya es como a gusto de cada uno listo ya que queda queda ir armando nuestro diseño pueden hacerlo guiándose en de la hoja de los moldes y si no pues lo pueden ir haciendo así háganlo de a pieza y aplique un poquito pegamento para que si les queda de pronto torcido puedan retirarlo sin que se les dañe y volverlo a pegar mientras voy terminando de armarlo acá aprovecho para hacerles una pregunta y es que si quieren seguir viendo vídeos navideños durante lo que queda de este mes de diciembre o si por el contrario ya quieren empezar a ver proyectos enfocados al regreso a clase entonces esa respuesta a esta pregunta me la van a dejar en los comentarios bueno cuando ya entonces hemos armado lo que es la carita de nuestro osito vamos a armar lo que sería el regalito que lleva entre los brazos acá se trata de ir como armando un rompecabezas estamos poniendo los piecitos pusimos el regalo sobre el centro del cuerpecito y vamos a poner los brazos como si estuviesen sujetando también el regalo vamos a sacar como una pequeña solapita para el vestido la ponemos acá y hacia la parte de atrás pegamos para que se vea mucho más pulido este puntito sacamos un circulito que viene siendo como un botoncito ubicamos la cabecita también la pegamos y para hacer la bota vamos a cortar el molde que les dejé en mi instagram les voy a dejar una historia destacada con los moldes y lo que estoy haciendo es que estoy sombreando con pintura acrílica verde más oscura al tono del foamy estoy sombrando también con un pincel de cerda suave pero recuerden que pueden hacerlo también con un trapito de algodón o incluso con un pincel un pincel de brocha seca si es necesario con el dedito limpiamos un poquito los excesos antes de que se seque para que la tonalidad sea la que estamos esperando yo estoy trabajando sobre un foamy liso si ustedes quieren pueden utilizar un foamy estampado o pueden hacerle diseños con esténciles pueden cambiar de color o hacerla igual en el mismo verde representativo de la navidad cuando ya lo sombrie por completo a la parte rojita y a la parte verde le apliqué pegamento de doble contacto en estos parten en estas partecitas que les mostré cuando lo dejé más o menos cinco minutos a que secara un poco al aire voy a hacer presión sobre ambos extremos para que se peguen muy 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 bien miren que debe súper lindo el contraste de rojo con verde y esta partecita de arriba y la puntica de la bota la corten en un foamy con diseño navideño pueden hacerlo también si prefieren en un solo color ya esto es pues como a gusto personal y listo cuando está así simplemente empezamos a ubicar recuerden que este arbolito fue de los primeros proyectos navideños que aprendimos a realizar este año acá en el canal y en este caso lo estoy utilizando para decorar junto con el osito vamos a ubicar miramos donde queremos que nos quede nuestro osito y ponemos acá súper bien luego aplicamos también silicona a la parte de del pino que va hacia la botica y terminamos de pegar yo prefiero ponerlo primero mirar bien y luego pegar para que luego no me vaya a quedar ahí como torcido o en una ubicación que yo no quería terminamos acá de pegar entonces las partecitas faltantes y listo para finalizar le puse unas estrellitas en foamy escarchado y le hice unos punticos en blanco con acrílico le puse una tirita en una de las esquinas para colgarla y este es el resultado final